¡Adiós, sean murichingos! El día de hoy les quiero dar la bienvenida a mi rincón de entretenimiento coreano con toques de cultura, pero antes de arrancar no te olvides de suscribirte al canal y darle clic a las notificaciones así te avisan cuando hay un nuevo vídeo. Ahora sí, arrancamos! Gracias por ver el video. Hoy vamos a hablar del drama porque esta es mi primera vida. Este drama fue emitido en el año 2017 y cuenta la historia de tres parejas mostrando el significado del matrimonio para cada una de ellas fortaleciéndolo a través de la familia y la cultura. Es una comedia ligera y simple y aún así cuenta con un guión bastante sólido mostrando situaciones sociales, familiares, laborales y con parejas de fácil identificación, ya que expone la vida cotidiana de las mismas. El guión quiere mostrar cómo son las relaciones o la forma de pensar de los coreanos con respecto al matrimonio, siendo esta una parte muy importante para la sociedad. Y en este caso veremos por un lado una pareja que sale de forma casual, otra que están conviviendo ya que son compañeros de piso y la última que hace siete años que están en una relación y no saben qué planes tienen para el futuro. La cultura y las tradiciones son aspectos fundamentales y básicos dentro de la vida cotidiana de los coreanos, lo que va a marcar el ritmo de todo el drama. Además, veremos cómo al ser una sociedad jerárquica, el estatus social y económico va a ser un condicionante en cada una de las historias. La primera pareja que veremos está formada por Johnson Mi, que la pudieron haber visto en el drama La sonrisa ha dejado tus ojos, un remake japonés. Y por otro lado tenemos al actor I Min Gi, que protagonizó The Beauty Inside, drama basado en la película estrenada en el año 2015. Si bien las tres parejas tienen un rol dentro del drama, esta es la protagónica, en donde veremos a un chico en sus 30 años que decidió no casarse y se compró un departamento con una hipoteca a 20 años. Y por otro lado, a una chica con una situación familiar bastante masculinizada, por así decirlo, que no tiene un lugar a donde vivir y por una confusión terminan viviendo juntos. Con esta pareja en particular veremos cómo funciona la tradición del matrimonio desde el lado familiar con sus rituales y tradiciones. Hay que tener en cuenta que cuando dos personas se casan en la cultura coreana también lo hacen su familia y con todo lo que eso implica. Además, acá se va a ver claramente el lugar de la mujer en el matrimonio y las responsabilidades que cargan las esposas de los hijos primogénitos, las cuales están encargadas de seguir con las tradiciones familiares. Indistintamente de las idas y vueltas, esta pareja me gustó, ya que a pesar de todo su contexto, ellos fueron marcando su propio ritmo, saliendo de los tradicionalistas y dejando a un lado las tradiciones las cuales a veces pueden ser modeladores de comportamientos. Como segunda pareja tenemos a Im Son, que protagonizó la película romántica Likes for Likes en el año 2016 y por otro lado veremos al actor Park Pyong-hul, el cual lo pudieron haber visto en el drama The Voice temporada 3. Tengo que decir que esta pareja es la que más disfruté, porque veremos que a pesar de tener un comienzo casual, poco a poco se van constituyendo como una, generando sentimientos uno por el otro. En esta historia veremos el padecimiento que tiene la protagonista en su trabajo y a su vez su lucha constante con los prejuicios sociales con respecto a su situación familiar, la que la lleva a ser una mujer con bastante desapego. Por otro lado veremos a su pareja que es el polo puesto en personalidad, el cual en el transcurso del guión demostrará su amor acompañando, esperando y ayudando a que la protagonista pueda posicionarse desde otro lugar y pueda anudar su historia y su situación. Y por último veremos a la tercera pareja interpretada por Kim Can-hul, que la podrían haber visto en el drama Escucho tu voz, interpretando a un adolescente bastante complicado. Y por otro lado veremos al actor Kim Min-suk, que trabajó en el exitoso drama Descendientes del Sol emitido en el año 2016. Para ser sincera, esta es la pareja con la que menos conecté, ya que podemos ver que luego de siete años de estar junto comienzan los roces y fricciones, en donde vamos a ver situaciones complicadas de toxicidad, ya que están en un punto en donde los dos quieren cosas diferentes y eso hace que se les resienta el vínculo. Sometiendo a su pareja situaciones en donde las cosas ya no son disfrutables. A pesar que a mí no me haya gustado, no implica que uno no se pueda relacionar con ellos. Es por eso que este drama me gustó, porque creo que en algún punto uno se puede relacionar con cada una de las parejas. En líneas generales el drama está bien, pero a veces se torna un poquito lento, ya que al mostrar la cotidianeidad de los vínculos la enlentece. Me gustó ver como cada una de las parejas marca su ritmo y situación, así como también me resultó interesante ver el ritual y los pasos que deben cumplir las personas al casarse. Además, el hecho de entrelazar a las parejas mediante diferentes vínculos no me pareció la idea más original, pero sí creo que le dio más esencia al drama. Es por eso que no solamente veremos relaciones amorosas y familiares sino también de amistad. Igualmente, creo que el punto a destacar en el guión es que se mostrará de una manera muy explícita situaciones como machismo, clasismo, discriminación, prejuicios y el acoso, pero en un contexto bastante ameno, ya que no deja de ser una comedia romántica. Por otro lado, me parece interesante que muestres útilmente una realidad más fiel de lo que es la sociedad coreana, ya que en este momento se encuentras demasiado idealizada. Es por esto que al drama, porque esta es mi primera vida, le doy un 7.8. Díganme abajo en los comentarios qué les pareció el drama y si lo vieron. Bueno, Uri Chingos, hasta acá el video del día de hoy. No olvides darle like si te gustó y seguirme en mis redes sociales que te las dejo por acá. ¡Adiós!